Ven te invito a que viajemos juntos en nuestra ruta porque es hora de observar, hablar y escuchar, sentir y expresar. En Bogotá yo juego y vivo mi ciudad. Yo observo y me encanta lo que descubro jugando. Yo hablo y con la fuerza de mis palabras me la juego por la paz. Yo escucho, yo hago, mi sueño realidad. Yo siento a través del juego. Yo expreso con libertad mis ideas, pensamientos y emociones.